Podemos erradicar la desnutrición infantil en 15 años. Vamos a cooperar. Don a 20, 50 o 100 pesos a los números que están en pantalla. Tú puedes hacer la diferencia. Dice que, si ustedes saben lo que es esto de un kilo de ayuda, bueno, todo el elenco de la telenovela Pasión se reunieron para apoyar a esto. Vamos a ver todo lo que se sucedió. Más que ejemplo, yo nada más les diría, es una campaña verdadera, es una campaña de vida, es una campaña de no permitir que los niños se mueran, que los niños tengan una mejor calidad de vida. En conferencia de prensa se anunció la participación de Pasión como una telenovela con causa, que luchará contra la desnutrición y mañana ya se tiene contemplada una firma de autógrafos. Vamos a estar todo el elenco de la telenovela Pasión. Ayúdenos, porque esto es muy importante. Es para que todos los niños de México con problemas de desnutrición puedan tener un mejor futuro y puedan estar sanitos. Quien compre estas tarjetas también tendrá la posibilidad de ganar premios. Esa es una manera divertida de aportar, de ayudar. La verdad es que uno puede tener estas fotografías que muchas veces quieren y bueno, de esta manera es fácil, se compran y luego pues viendo la telenovela pueden jugar y llegar hasta ganar premios de una computadora, una motocicleta semanal. Además de Fernando, Susana y Sebastián, esta campaña está apoyada por la productora de Pasión, Carla Estrada, y los actores Juan Ferrara, Rocío Banquets, Maya Michalca, William Levy y José Elias Moreno. Lo importante para recibir cosas lindas en la vida es dar siempre el tripino. Para la oreja, Jorge Ugalde. Qué bueno. Muchas veces uno ve estos problemas y se desespera porque no sabe cómo ayudar. De verdad que estas tarjetas son una vía extraordinaria para erradicar la desnutrición en nuestro país, que es un problema grave, es la causa de causas. Vemos la falta de educación que estamos viviendo, graves problemas de verdad, de verdad, señora, se lo digo, la desnutrición es la causa de causas. Hay que empezar por erradicar esto y habrá muchas cosas más. Así es que, compren estas tarjetas.